vamos a hablar de tus logros específicamente de las medallas impresionante este cuarto lleno de medallas porque hiciste este cuarto bueno sobre todo por por mi hijo me encantaría que él ahora a sus 10 meses de edad en su momento vea que esto es una profesión también el deporte lo puedes hacer a un nivel internacional puedes hacer a un nivel profesional y mucho más que para mí el medallero hoy por hoy ya es insignificante total yo incluso quería votarlas pero mi mujer dijo no déjalo en un cuarto déjalo allí para que tu hijo algún día venga y te pregunte y si se llegue a incluso a cuestionar no una motivación para él es pero claro ver a un padre con tantas medallas son de todo el mundo sí sí muéstranos un poco de dónde vienen bueno esta vengo trayendo ahora muy recientemente desde el primer lugar en rusia si esa fue hace hace menos de un mes tengo igual el año pasado que estuve en rusia bueno tengo de acá de rusia del año pasado igual he competido en españa en chile el andes infernal que está acá que gané dos veces la carrera en chile carreras de aventura de trail running incluso tengo medallas de esas una de las primeras que tenía 12 años en campeonatos de fútbol y cosas así que si las tenía y de recuerdos sobre todo me acuerdo de cómo empezó todo esto el deporte tienes alguna favorita cuál fue la más difícil la verdad no antes si era de las personas que ordenaba por eso no más bien ahora es como que todo lo que estoy viviendo ahora es como que el momento favorito es el momento de poder disfrutar del deporte de poder viajar de poner conocer de crecer como deportista entonces así puntualmente una medalla no simplemente cuando regreso a ver y la el veo el el reverso de una medalla me acuerdo de la carrera y por eso lo tengo aquí básicamente también para mi hijo que me pregunta algún día y ya vendrán recuerdos igual los trofeos y las portadas de los periódicos que eso siempre guardo como un recuerdo si es un cuarto de recuerdos más que un cuarto de trofeos que vemos allá el equipo de escalar si este es el equipo de escalada este es básicamente con lo que yo trabajo como guía de montaña y bueno tengo de todo ahí para escalada clásica escalada en roca escalada de glacial un poco de todo correcto o sea cualquier persona que no sepa de esto lo vea como algo bien complicado bueno sí es depende la montaña y montañas más complejas unas menos y como guía de montaña tienes que estar bien preparado tienes que tener un rack un rack es esto por ejemplo que son ya cosas técnicas te vas a escalar en roca necesitas cintas de express necesitas una bolsita de magnesio para cuando me voy al glaciar tengo los tornillos de hielo tengo material para rescatar gente en grietas para hacer un polipasto tengo mis bastones de carbón para competir que eso siempre es importante los piolets técnicos tengo un poco de todo no soy muy aficionado de guardar tanta cosa lo que no necesito regalo o vendo necesito guardar solo lo que lo que me hace falta en el trabajo te puede subir el ego tener tantas medallas ser reconocido no yo pienso hoy por hoy que el deporte ha llegado a un punto como que si yo fuera un arquitecto fuera un ingeniero es una profesión más y no porque eres arquitecto tienes toda la sala llena de fotos de las casas que has construido para mí es muy importante tener un cuarto aparte de la casa en donde mi hijo tal vez me pregunta algún día y cierro ese cuarto y soy una persona que espera todos los días mejorar como padre como como un ejemplo a seguir muy fuera del deporte yo creo que eso es muy importante que el ego jamás se te suba y los pies siempre estén sobre la tierra al fin y al cabo eres bueno en un deporte pero eso no te hace un mejor ser humano y para ser un buen ser humano hay muchas muchos factores más importantes que el deporte para terminar un mensaje a todos aquellos jóvenes chicos personas que tengan como hobby el inicio de escalar a velocidades que mensajes tienen bueno el mensaje que yo doy que siempre es duro empezar a tener disciplina a sacrificar cosas como por ejemplo salir con los amigos de la noche dormir temprano alimentarte bien el deporte siempre a un nivel ya competitivo requiere de mucha disciplina y sobre todo de mucho sacrificio y pero tiene su recompensa pienso que yo he sacrificado mucho en mi vida he tenido muchos altibajos incluso económicos para llegar a las carreras o a las montañas de los proyectos y ahora a mis 36 años por fin puedo vivir ese gran momento como deportista y recibir un reconocimiento que para mí eso es el fruto de tanto esfuerzo y por eso pienso que a este punto la única el único mensaje que doy es vivimos en un país impresionantemente rico en geografía para un corredor este este va a ser algún día el brasil o la argentina que van semilleros a buscar corredores porque tenemos un lugar fantástico y mucha gente muy fuerte que que vive en el páramo que van a incluso a rear las vacas ya tienen esa fisonomía impresionante entonces estoy seguro que el ecuador va va a dar mucho que hablar en el futuro muchas gracias carl por abrir la puerta a este lugar tan personal no muchísimas gracias a ti más bien gracias por considerarme un gusto un saludo a todos y nunca dejen de hacer deporte el deporte es vida el deporte es salud gracias a ti más os